Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que está pasando con Terra Luna. Y es que bueno, viendo el gran apoyo que le estáis dando al canal con esta criptomoneda, he decidido también crear la sección, al igual que tenemos la de Shiba News, pues crear las noticias también con Luna, ya que veo que a muchos de vosotros os interesa de verdad. Desde aquí, antes de empezar el vídeo, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo y para participar solamente tenéis que estar suscritos a este canal y dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Así que nada, muchísima suerte para todos y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se los merezca. Y es que bueno, después de estar viendo todo lo que ha pasado estas semanas con Luna, de tener un precio muy elevado, acabar cayendo casi a cero y mil historias más, nos hemos dado cuenta de que ahora al entrar a Binance, después de haber vuelto a agregar la cripto, que ya sabéis que la estuvieron retirando por todo el problema que habían y todos los rumores que teníamos, pues al final nos sale ahora una vendencia de riesgo donde nos dicen que el precio del token puede presentar una gran volatilidad, ten en cuenta que los riesgos que implica y opera con precaución, ¿no? Al fin y al cabo lo que nos dicen es que Binance no se hace responsable. Y por si fuese poco, por aquí debajo también nos sale exactamente lo mismo. Y es que a día de hoy tenemos por aquí a Luna en 0,00018. Y seguramente por el rango que tiene, por cómo va todo a largo del día, puede ser que siga cayendo, ya que si nos ponemos a ver la gráfica de 15 minutos en una hora y tal, podemos llegar a ver cómo estamos en una tendencia bastante bajista, así que simplemente podemos esperarnos qué es lo que queda a partir de ahora. Por el momento, ¿por qué he invertido en Luna? Aparte de que para promediar mi inversión, ya que yo invertí en un dólar con 10, y en ese caso, pues cuando Luna bajó a 0,00, bueno, lo mínimo, simplemente mi inversión se fue a 0 dólares, y luego pensé en decir, oye, vamos a comprar en un precio económico para que de esta forma, en el momento que queramos recuperar, no va a ser tan difícil. Y es que en mi caso, para poder recuperar mi dinero, tenía que llegar a un dólar con 10, un dólar con 15, y de esta forma, promediando todo, simplemente tengo que llegar a 0,002. Seguramente en estos días acabe haciendo cualquier cosa más para intentar invertir más dinero y que bajar mi precio promedio, más que nada para sentirme más cómodo con esta inversión. Y esto realmente, si sois inversores de cualquier criptomoneda, tenéis que saberlo. Uno, tenéis que invertir dinero siempre que no necesitéis para absolutamente nada, para que no os pase como esta gente que ha habido, que se ha quedado sin casa, que ahora tienen deudas muy, pero que muy grandes, pues simplemente tú decir, vale, voy a invertir un dinero, pero este dinero no lo necesito para nada, no me, bueno, no va a pasar nada si lo pierdo, si lo gano, me da exactamente igual. Luego, la segunda cosa que tienes que tener en cuenta, es que tienes que ser bastante ágil e ir promediando tu inversión y saber hasta qué punto puedes entrarle y hasta qué punto no. Y por otro lado, siempre tienes que invertir una parte y dejarte otra parte en dinero activo, en capital, para poder invertir si pasa cualquier historia. Y es que tú, en este caso, puedes invertir a un precio, pero si la cripto acaba cayendo y no tienes más dinero para comprar, solamente te va a quedar esperar y decir, bueno, en algún momento de la vida va a volver a llegar ahí, voy a ganar dinero. Cosa que si inviertes ahora en el punto más bajo, simplemente haces un punto medio y ya no necesitas llegar aquí. Y ya con llegar, a lo mejor, a este punto, ya te vale para poder retirar tus ganancias. Y esto sí que es verdad, que dentro del trading es una cosa que deberíamos aplicarnos muchos de nosotros, aunque la gran mayoría no lo hacemos. Ya que tenemos una oportunidad, te metemos todo el dinero de golpe y luego es donde vienen los sustos. Por un lado, tenemos por aquí a Terra, que la tenemos en el ranking de en el puesto 211 y viendo las grandes caídas que hemos tenido en estos días, que realmente me parece bastante alucinante. Por otro lado, también tenemos a UST, podemos estar viendo exactamente cómo lo tenemos. Y es que este está en la posición número 47, aunque sí que es verdad que lo tenemos con 0,11 dólares, cuando la cripto esta era una stablecoin y no podía alejarse mucho de lo que sería un dólar. Podía bajar a lo mejor a 99, a 1,01 o ir variando por este estilo, pero ya no tener caídas de estas tan grandes. Y es que he visto lo visto, hay incluso personas que han llegado a perder todo lo que es ya el propósito de las criptos, ya no confían en nada, así que hay que tener en estos días bastante cuidado. Por un lado, no tenemos por aquí que nos dicen Binance saca del listado a Luna mientras Terra propone quemar tokens para salvar a UST. Y esto al final es una noticia de algo que ya ha pasado, pero lo quería poner por aquí porque sí que es verdad que estos días me habéis dicho que estoy haciendo vídeos, pero no explico nada de lo que está pasando ni nada de ello. Es por ello que he querido sacar esta sección de noticias. Y es que en estos momentos, Luna ha caído tantísimo porque han intentado salvar a UST para intentar hacer que llegase a un dólar. De esta forma, lo que han hecho ha sido acuñar una cantidad enorme de millones de dólares a Luna y de cantidad de tokens y la verdad que ahora mismo es por el culpable de que la cripto baje a este precio, ¿no? Y es que si seguimos mirando, fijaros por aquí, nos dicen Terra Luna renauda su funcionamiento y promete más acciones de emergencia. Y es que en estos últimos días, realmente desde el gran crack que ha habido con estas criptomonedas, pues no paran de intentar sacar nuevas opciones, nuevas ideas, nuevo de todo para intentar salvar estas dos criptomonedas. En parte lo entiendo, ya que al final tú eres el creador de una criptomoneda, tienes en mente todo lo que quieres hacer y de repente te empieza a salir mal, empiezas a perder dinero y seguramente recibes amenazas de cientos de personas porque realmente no me creo que las personas que hayan invertido en Shiba y, perdonad, en Terra y tal, no estén mandándole cualquier notita o cualquier cosa a esta persona diciéndole cómo se sienten por el hecho de haber perdido todo su dinero en esta criptomoneda. Como siempre digo, es el hecho de no haber simplemente invertido un dinero que no necesitas. En este caso, como estáis viendo, Terra planea quemar 1,4 mil millones en UST y apostar 240 millones de luna. Por aquí nos explican que hay que detener la devaluación. La iniciativa planteada por Terra apunta a la reducción de la cantidad de monedas de UST en existencia. Se pretende equilibrar la valoración de la stablecoin mientras que se amplía el fondo común y se enfrenta al exceso de oferta en el mercado. Para ello, el CEO de Terra, de Traform Labs, este avanza con la propuesta de 1.164 que ya ha recibido más de 220 mil votos en una primera instancia. Terra planea quemar alrededor de 1,4 mil millones en UST con la finalidad de rescatar a la cotización de dichas monedas. Esperemos que esto sea así y que al final veamos una fuerte subida en estas criptomonedas. Y es que por un lado, también pienso que en el momento que consigan recuperar a UST, también Luna seguramente vaya viendo algo positivo y también siga a su hermana en criptomoneda. Por otro lado, tenemos por aquí que nos dicen que Luna aumenta más del 1.000% tras el anuncio del plan de reactivación. Y es que esto lo vimos el otro día. Sustenimos unas muy fuertes subidas. Nadie entendía por qué después de estas grandes caídas tuvimos más de un 2.000% de recuperación. Y simplemente es porque al final el equipo de Terra salió públicamente diciendo ¡Ey! Vamos a intentar revalorizar estas dos criptomonedas. Y al final, esto lo que pasó es que hizo que la gente que estaba abajo del todo invirtiendo en lo más mínimo cogiese y dijese ¡Sí! Pues yo quiero invertir porque al final con 20, 30 dólares pudo acabar siendo millonario y pudo acabar teniendo muchísimo dinero. Y al final es lo que tenemos. Por otro lado, tenemos por aquí que el CEO de FTX defiende al fundador de Terra Luna después de que ha sido acusado por esquemas Ponzi. Y es que en estos últimos días han estado diciendo que esta persona de Terra pues simplemente ha estado detrás de muchos esquemas Ponzi que ha estado creando diferentes aplicaciones, plataformas y ha estado dentro dentro de alguna de ellas donde simplemente se estafaban a las personas. Esto no lo podemos comprobar pero veremos a ver qué es lo que llega a pasar. Por otro lado, nos dicen que ahora mismo de Luna que es por el punto en el cual no podemos llegar a subir muchísimo de valor, nos dicen que hay 6,9 billones de tokens en Luna en circulación pero su valor es casi cero en términos de USB. Y es que en los últimos días no han parado de acuñar nueva cantidad de tokens y esto es alucinante ya que con tanta cantidad de números no conseguiremos llegar nunca a un precio en el cual sea como teníamos antes. Y es que fijaros en esto. Mira, aquí lo tenemos. Estaba leyendo lo que no lo encontraba nos ponen. El 11 de mayo se acuñaron 1.800 millones que se sumaron a los 764 millones ya existentes. Y es que simplemente como estáis viendo teníamos 764 millones y nos añaden 1.800 pero es que después el 12 de mayo aparecieron 185.000 millones más de tokens. Finalmente el 13 de mayo Terra cuñó 6,7 billones de Luna en un aumento del 3.483% de una sola vez. Es por ello que este mismo día vimos caer la criptomoneda y cómo se estrelló contra el suelo. Aquí tenéis un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado en estos días y por qué esta criptomoneda ha acabado cayendo y perdiendo tanto su valor. Por otro lado si queréis información de verdad sobre todo esto echarle un vistazo a este aquí este Belhaun simplemente me encanta porque no sé pronunciarlo. Es la cuenta oficial del creador de Luna y aquí vais a encontraros las mejores noticias que podáis saber ya que son del propio equipo y si no nos engañan ni pasa ninguna de las cosas de aquí tendremos información verídica. Por otro lado tenemos por aquí a Vitalik Buterin de Ethereum que nos dicen que Terra debería priorizar a los pequeños propietarios en cualquier plan de reembolso propuesto y es que están diciendo de intentar devolver el dinero o hacer cualquier historia para que las personas vuelvan a recuperar su inversión y desde aquí se ha estado diciendo que lo que se tiene que hacer es devolver el dinero a las personas que habían invertido poco ya que se entienden que a lo mejor han invertido poco porque no tienen mucho dinero y que bueno es una manera de intentar fomentar a que ya están haciendo un gran cambio y que al final el proyecto pues intenta seguir avanzando para intentar recuperar lo que viene siendo la confianza de muchas otras personas y ya por último ir dejando a los holders que más millones de tokens tengan en sus billeteras. Por otro lado ha salido públicamente el CZ de Binance demostrando su apoyo a Terra y señala posibles problemas con la bifurcación entre la cadena de bloques de Terra y es que aparte de salir públicamente apoyando a lo que viene siendo Terra intentando decir que es un buen proyecto también ha salido dando alguna que otra solución acerca de su criptomoneda. Así que nada chicos simplemente quería hacer este vídeo para traeros las diferentes noticias y diferentes cosillas que hay sobre todo lo que hay de Terra y es que después de varios días viendo grandes caídas y viendo que una criptomoneda top ha pasado a estar en el maldito suelo la verdad que a mí personalmente me ha levantado muchísimo el ánimo y simplemente tengo mucho interés por saber qué es lo que va a pasar con esas criptomonedas. Así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.